Hola, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que te haya llegado este video a tu celular, a tu computadora te doy las gracias por haber solicitado información y si estás solicitando información es por alguna de estas razones no tienes un trabajo actual, que eso es muy común acá en nuestro país tus ingresos no están cubriendo todos tus gastos, eso nos pasa a todos y quieres aprender a trabajar desde casa independientemente que sea la razón por la que has llegado acá o ha llegado este video a tus manos estás en mejor lugar primero te voy a contar qué fue lo que encontré y qué es lo que tengo que ofrecer, mira soy ingeniero con especialidad de mercadeo pero al igual que cientos de personas en mi país no podía encontrar trabajo, salía a repartir currículum todos los días, a veces repartía hasta 20 30 currículum y nunca recibía una llamada ni siquiera para una entrevista, hasta que un día vi una publicación en facebook acerca de personas que enseñaban a trabajar desde casa, yo asumo que has de estar cansado o cansada de estar viendo eso casi todos los días pero un día dije bueno voy a probar pues entonces solicité información y gracias a dios que solicité información porque eso sinceramente ha sido lo mejor que me ha pasado aparte del nacimiento de mi hija verdad cuatro años después de aprender las técnicas que me enseñaron puedo decirte que ha sido lo que mejor me ha pasado en mi vida verdad entonces qué empresa es y a qué se dedica verdad vamos a ir al grano nuestro socio estratégico es la empresa vida divina es una empresa americana que inició operaciones en el 2015 imagínate es reciente actualmente tenemos presencia en más de 10 países méxico perú chile ecuador etcétera ahí te dejo para que lo puedas ver y cada vez somos más las personas que nos estamos uniendo a este proyecto pero mira si tú no te ha dado cuenta verdad hoy por hoy hay hay profesiones que hace poco tiempo no existían no existían como por ejemplo el community manager el diseñador gráfico y se me fue el texto esto significa que todo ya cambió lo que hace años se les llamamos banco gobierno trabajo hoy por hoy y si no me crees los bancos ya tienen el iban o las agencias digitales los gobiernos tienen los y gobiernos y todo se puede hacer a través de los e-learning los ebook los y estos los y yo etcétera todo es y los e-coach los y fitness entonces qué significa esto es que todo ya pasó de estar en un lugar físico para pasar presenta a pasar online ahora todo todo comunicación hoy por hoy son más inmediatas qué significa esto que nosotros que somos personas con visión tenemos que aprovechar de esta tendencia y sacar la mejor ventaja posible ahí te dejo el nombre de la empresa se llama vida divina por si quieres conocer más de ellos mira qué es lo que estamos ofreciendo tienes una oportunidad única puedes formar parte del movimiento que está revolucionando la forma en que se puede generar ingresos en toda latinoamérica quienes lo pueden hacer a más de casa si eres estudiante tienes un trabajo poderes comerciante eres emprendedor o si no sabes cómo iniciar esto es para ti verdad hay 12 formas de generar ingresos lo mejor de todos son en dólares americanos es así es 12 formas algo que me gusta dejar claro que esto no es un trabajo este es una es un negocio que se desarrolla a través de casa verdad no vas a tener jefe no va a tener horarios y lo bueno es que si te gusta estar todo el día en el celular pues aquí te vamos a enseñar cómo hacer que eso te genere dinero mira cuánto puedo llegar a ganar eso es una pregunta muy subjetiva porque ponerle una cifra es es como ponerte un límite verdad y nosotros no le ponemos un límite a nadie pero para que te formes una idea te puede generar entre unos 300 o unos 600 dólares americanos mensuales nada mal verdad pero esto es si eres una persona conformista si eres una persona de negocios como yo que nos gusta ganar bien entonces tienes que comenzar lo antes posible y los ingresos generalmente van a ir creciendo eventualmente a medida que vayamos entendiendo cómo funciona esto dentro de un año vas a desear haber comenzado mira cómo se hace es fácil en la primera forma se llama uno de inicio rápido hasta la compañía te paga el 50 por ciento por cada persona que logres ingresar a tu equipo recuerdas cuando armada los equipos en clase para sacar un cien por ciento y defender los mejores proyectos pues te puedes pasar exactamente lo mismo con la diferencia en que aquí tu proyecto va a ser que te puede ganar entre 60 y 600 dólares diarias ahora bien pero si esa es la forma número uno la forma número dos se te pagará por ser producto el producto que significa esto tienes que tener resultados tienen que probar el producto y la gente tiene que notar el cambio verdad es como que te quieran pagar por lo que recomienden un restaurante al alcohol no un cajillo un ejemplo si compartes con una persona puedes obtener entre 7 y 15 dólares al día con más diario verdad esa es la forma número dos así que aquí se nos pagan por hablar con las personas no para hablar de las personas ahora bien pregunta número tres otro bono se llama el bono de pago de casa cuando ya tienes cierta experiencia en la compañía y aprendiste cómo se hace el trabajo y comparte estos resultados con más personas la compañía te puede regalar un bono entre 500 y 3 mil dólares mensuales para pagarte tu casa yo sé que tus sueños desea tener una casa como yo entonces la compañía que se te puede hacer realidad y esto fue lo que más me encontró bono para pagar tu carro y agencia al igual que cuando ya tienes un equipo ganador lo demás viene por añadidura verdad entre tú más aprendes y entiendes cómo se desarrolla este negocio lo más fácil es empezar a duplicarte verdad no lleva ciencia no es difícil lo difícil es entender cómo se hace ahora bien hasta aquí la voy a dejar porque esa no te quiero confundir creo que con esas cuatro formas que te acabo de explicar son más que suficiente ahora bien quienes pueden hacer esto amas de casa estudiantes médicos secretarias enfermeros maestros gerentes empresarios inversionistas emprendedores en fin todas las personas pueden hacer esto ojo aclaro no es un trabajo no le estamos dando trabajo a nadie porque los trabajos te despiden y nosotros no despedimos a nadie y mira en resumen todas las personas lo pueden hacer yo a mí me gustaría que tú formarás parte del movimiento que está cambiando la vida de las personas en américa central y latinoamérica así que si quieres ser parte de este gran movimiento pues debes unirte al equipo ahora ahora bien comunícate inmediatamente con la persona que te envió este vídeo y que te dé más detalles acerca de cómo comenzar a generar dinero desde casa y con tu celular y cómo empezar a crear tu cuenta de cliente preferente verdad soy vertejada espero que te haya llamado la atención esto y si crees que es para ti pues solicita información y si no pues seguimos siendo amigos verdad dios te bendiga te veo pronto y 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